Yo felicito a los concejales de Ramallo, me sorprendió la noticia. Lo que no es posible es una utopía aplicarla en nuestra ciudad sabiendo las actitudes de nuestros concejales. Y cuando hablo de actitudes hablo de que a mí me preocuparía más no que se bajen los sueldos, sino que se pongan a trabajar. Hoy la sociedad necesita y demanda de los concejales una actitud distinta. Obviamente, tres meses antes de una elección van a tratar de caminar lo que no hicieron cuatro años. Me sorprende la actitud de algunos concejales que quieren ser reelectos. Le preguntaría públicamente qué dejaron pendiente para que la gente los vuelva a votar. Esto es lo que tiene que tener en cuenta la ciudadanía. Los concejales no están ahí porque ellos se quisieron poner o porque alguien con el dedo los puso, los pone la gente a través del voto. Estimo que esta va a ser una elección muy particular, muy pensada. Tenemos que terminar con un reglamento interno dentro del consejo que data del año 61. Estamos hablando de 50 y pico de año. Es lamentable cuando se andaba en la ciudad en carreta. Entonces, ellos no plantean una reforma de ese reglamento interno porque habría otros planteos, ¿no? Habría que plantearse el trabajo full time, el tiempo completo de los concejales. Y los concejales son becados. Disculpe, el becado hace algo, una contraprestación para que eso ocurra. Yo calculo que esta gente son subsidiadas por nuestra ciudad en función de que ellos no abandonan su tarea particular. Hoy basta reafirmar lo que yo te estoy diciendo. Hay muy pocos concejales, contado con dos dedos, no con uno, que hoy en este momento están en el consejo trabajando. Están en su estudio jurídico, están en su estudio contable, están en su estudio de médico. Muchachos, si la función pública es una vocación, si ustedes no tienen vocación para ejercer la función pública, por favor, dejen lugar a gente que realmente quiere y ama esta ciudad y quiere que la juventud tenga mayor posibilidad de trabajo, mayor seguridad, dejemos de usar... Ellos tienen que plantear que el municipio deje de usar la gendarmería en operativos o presas recaudatorios para hacer la ciudad más segura. Nuestra ciudad no se difunda mucho. Y, a ver, se denuncia el 10% de lo que ocurre en nuestra ciudad porque no cree en la justicia, porque no cree en la policía. Jorge, ¿entonces vos ves que los concejales no tendrían intenciones o no les interesaría congelarse los sueldos o no cobrarlos, como hacen funcionarios municipales o funcionarios en otros lugares, no cobrar el sueldo para ayudar a la municipalidad? No, no solamente que no creo, no... Es utópico, digo, que eso ocurra. Y más te digo, estarán pensando ya reunirse para aumentarse los sueldos. Luego, fíjate que un concejal gana un promedio de 40.000 pesos, pero no solamente el sueldo. Acá te hay que contar los gastos de representación, los viáticos, etcétera, 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 que dibujan números. Por eso el Consejo hoy se ha transformado. No hay oposición. Se ha transformado en una escribanía para el señor Intendente. Se hace un festín porque los tiene agarrado a todos. A ver, si están gastando la plata del erario público, deberían publicar, valga la redundancia, en qué se gasta, cómo se gasta y dónde se define esa plata que es de todos los contribuyentes. No lo van a hacer. Insisto, en caso de llegar al Consejo, voy a plantear todo eso. Lo voy a llevar a cabo. No van a dormir. Jorge, justamente eso iba a preguntar. Bueno, ¿vas a participar en las elecciones de este año? ¿Vas de nuevo por el Frente Renovador? No, para nada. No, 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 por el Frente Renovador. Aparte, para mí me ha defraudado el Frente Renovador. No me sorprende. Vienen de traiciones a nivel nacional. No creo que sea algo distinto a nivel local. No, no. ¿Vas a ir en la interna del PJ? No, no, no voy a ir por afuera. ¿Te digo por qué? Porque lamentablemente yo soy un trabajador, no cuento ni siquiera con el presupuesto público, porque ellos hacen campaña con los impuestos de los villenses, ni tampoco cuento con dinero, un respaldo de ningún empresario. Sí, voy a ir en una manera independiente por afuera de todos los... Para no interna, porque si no me dejan en las paso afuera, y en la general se va a poner divertido. Nicolay, por otro lado, ¿ya tenés definido quiénes te van a acompañar? No, no, no. Estamos trabajando... Vos fíjate que cuando uno... Insisto, cuando uno no tiene dinero, se le hace muy difícil generar la lista, ¿no? Y bueno, estamos definiendo a último momento. Hay muchos que quieren participar y pocos son los puestos en este caso, ¿no? Entonces estamos definiendo eso. Ahora, vamos a hacer un ping-pong. Te nombro un concejal, decime qué opinás. Primero, Osvaldo Medicina. Osvaldo Medicina ha sido un buen hombre dentro del consejo y nada más. Adolfo Araujo. Es un concejal que tiene un potencial bastante importante. La gente depositó en él algo que no está generando. José San Martín. San Martín es un buen doctor. Flavio Convagnosi. Es un compañero que entró al consejo por el voto arrastre, no tiene peso propio. Por lo tanto, no pudo hacer absolutamente nada dentro del consejo. Eduardo Pelando. Es un buen doctor, vuelvo a insistir, un buen profesional, que lo único que debería es seguir con la actividad privada. Florencia Ferreira. Florencia Ferreira lo ha demostrado. Es decir, se ha ocupado más de los asuntos personales, de las audiencias en los tribunales y en los tribunales de Rosario, que a la presidencia del consejo. Es decir, no, no, no. Lo que llegan por arrastre, lamentablemente, llegan por arrastre sin proyecto. El problema es que la gente vota al mejor pasacalle, al mejor choripán, a la mejor sustancia, pero no vota proyecto. Entonces, los villenses, ¿cómo estamos? Y vamos a estar peor si esto no cambia. Yo quiero llegar al consejo no para ponerle palo en la rueda al señor intendente, para trabajar codo a codo con el señor intendente. Me faltan dos concejales que están en campaña. Federico Larrañaga. Federico Larrañaga, insisto, no ha generado. Es decir, lo único que me gustaría es que se siga como presidente de incluso Cachispa, que ha hecho una muy buena gestión. Si un concejal, los concejales, todos, no caminan la calle. Basta, ustedes caminan la calle, muchachos. No sé si ya a la noche salen a hacer los baches, pero está lleno de baches. La obra pública está abandonada. Están haciendo arreglos, como el siglo pasado, con la palita y el pisón. No hacen el tratamiento necesario. No trabajan con el señor intendente para, a ver, para aprovechar el plan empalme que hay ahora en los planes sociales, para poner en práctica el proyecto que yo he presentado hace 15 años, que es la Escuela Municipal de Arte y Oficio. Es decir, ellos me preguntaban antes de dónde salen los fondos. Bueno, ahora ya tienen la posibilidad lo que ha anunciado el señor presidente, le guste o no, es nuestro presidente. Ha anunciado el plan empalme, es decir, que van a usar el dinero de los planes para capacitación laboral. Hoy tenemos una gran oportunidad. Fíjate que todos los empresarios que tenemos haciendo viviendas y edificios, traen paraguayo y boliviano, manos de obra barata. ¿Por qué? Ellos argumentan que acá no hay mano de obra especializada. Hoy tenemos, y tenemos un montón de gente con muy buen conocimiento del oficio, grande ya, que quiere colaborar para enseñarle a la juventud. Entonces, si esto no ocurre, estamos al horno. Por último, Carla Bertero. Carla Bertero es una buena contadora. Bueno, ha hecho muy buenas cosas, ha hecho entrar la hermana, ha hecho entrar muchos familiares dentro del municipio, donde ya creo que, como es candidata del senador, cree que la gente lo va a votar. Bueno, ya digo, yo me caracterizo lamentablemente por decir lo que siento, ¿no? Sin ofender a nadie, pero digo lo que siento y lo que propongo. Ahora, si esta gente vuelve a ser votada, Carlos Alegre. Carlos Alegre estuvo en el Consejo, jamás hizo absolutamente nada. Estuvo en el Ejecutivo, lo echaron como un perro, ahora quiere volver al Consejo. Y apoyado por el kirchnerismo, que está muerto. Entonces, chico, acá el salto en la vida, les digo a ustedes, les digo a ustedes, señora, señora, a ustedes, juventud. Si el salto, no estamos capacitados para pegar el salto hacia adelante, lo que viene va a ser peor que lo que tenemos. El salto no se pega ni para el costado, ni para atrás, siempre hacia adelante. Yo propongo a esta gente que me dé la oportunidad, que me dé la oportunidad de demostrar que las cosas se pueden hacer. No va a ser fácil, nada grande se construye de la comodidad, nada se hace sin sacrificio. Yo no propongo cosas fáciles, pero sí posibles. Entonces, les digo, lo que hoy propone el señor Presidente Nacional del Plan Empalme, yo lo propuse en plena campaña y no lo propuse porque yo me imaginé. Es solamente copiar de los países que están 10 años más que nosotros, 100 años más adelante que nosotros. Que el proyecto que presenta Macri ahora es el proyecto que aplicó Alemania con toda la juventud que insertó al mercado laboral. Fíjate que tenemos gravemente en la Argentina y en nuestra ciudad, más de un 50% de jóvenes que no terminan la secundaria, que ni estudian ni trabajan. Bueno, hay que darle las herramientas, el Estado municipal en este caso, tiene que generar las herramientas a través de la capacitación para que esos jóvenes no se inserten en el mercado laboral y no en la delincuencia. Algo hay que darle a la juventud. Bueno, por último, Nicolai, encontré que a ninguno le destacaste cualidad de buen político. ¿Hay alguna propuesta para los concejales de tu parte? No, no son buenos políticos, son muy buenos comerciantes. A ver, yo invito, como he invitado a todos los concejales, el señor Intendente, a un debate público. Por favor, no desestimen lo que dice esta persona, este humilde dirigente, o ya me lee humilde militante, y los invito a un debate problemática por problemática en cualquier medio de comunicación, o si lo quieren hacer de manera abierta, yo les consigo un lugar para hacer el debate y que estén todos los medios de comunicación en tiempo conferencia de prensa, y que cada medio de comunicación ponga su propio protocolo que saben realmente la problemática en nuestra ciudad, y la gente evalúe qué es lo que realmente se dice y qué es lo que realmente es aceptable. En nuestra ciudad hace falta el plan Circunvalar, y me hablan de seguridad en el tránsito. Todavía no han podido ordenar el tránsito en nuestra ciudad y pretenden... Lo único que salen, vuelvo a insistir, para hacer recaudación, no hacen una buena campaña de control de tránsito. No tenemos el plan Circunvalar, no tenemos el desvío para camiones, tenemos un promedio de 1.200 camiones por día, y con el agravante que en el horario nocturno pasan en plena ciudad los cargamentos peligrosos de nuestras industrias, que nunca gracias a Dios hasta ahora ha pasado nada, pero no nos podemos arriesgar. Es decir, a ver, tenemos el desagüe que han hecho en Barrio Palmar, yo no quiero asustar a la gente, ni quiero alertar, pero quiero decirle por este medio que lo que hicieron es insuficiente. Si hay precipitaciones con menor prolongación de la que se dieron, lo que hicieron no tiene sentido, ahí hay que hacer un puente por elevación y ensanchar el canal de Barrio Palmar. Tenemos el barrio Fernández, que no tiene ni gas ni cloaca, tenemos el barrio Primucci, que es Ingeniero Acevedo, porque lo único que hacen es cambiar los... Lo que hacen bueno es cambiar los nombres de las calles y de los barrios. Barrio Ingeniero Acevedo, que no tiene ni gas ni cloaca, tenemos parte del barrio Raviolo, que no tiene cloaca. Es decir, hay un montón, está todo por hacer acá en Villa Constitución. Lo que pasa es que no hay gestión y hay que dejarse de generar cooperativas de trabajo donde hay cuatro vivos que se benefician. Porque yo pregunto, si es tan transparente las cooperativas, ¿por qué no bancarizan el sueldo de los cooperativistas? Es la pregunta que deberían dar explicación ellos, el señor Intendente. ¿Qué pasó con el auto del Intendente? ¿Dónde está? Hay interpelación. Los concejales llevaron al Intendente porque pretenden llevar al Secretario de la Pública, acá el responsable del señor Intendente, de ver autorizado, entre comillas, al Secretario de la Pública para que salga fuera de la ciudad con el vehículo oficial de todos los villenses. Y que hasta ahora no han mandado un informe coherente. ¿Qué pasó con el auto del Intendente? ¿Qué pasó con el auto del Intendente?